La única condición que Paloma Cuevas le pediría a un hombre para volver a enamorarse. La empresaria no quiere dar muchas vueltas. En mayo de 2020, la vida de Paloma Cuevas dio un giro inesperado, pues se separó de Enrique Ponce después de descubrir una infidelidad de su parte. De hecho, después de terminar su relación, el torero continuó su romance con la joven modelo Ana Soria, 20 años menor que él. Su ruptura se hizo eco en todos los portales de la prensa rosa española, puesto que Paloma Cuevas y Enrique Ponce eran una especie de brangelina de las doreadas patrias. Después de pasar una temporada con el corazón roto y dedicándose plenamente a la familia, la empresaria ya está lista para renovarse. Igualmente, ahora descubrimos que Enrique Ponce y su novia de 20 años, Ana Soria, no estarían pasando por un gran momento. La decisión de él de volver a los ruedos le disgusta bastante a la chica, y es por eso que se dice que de alguna manera el torero se arrepentiría de haber terminado su relación con Paloma Cuevas. La empresaria por su parte ya ha pasado página, está concentrada en la crianza de sus dos hijas pequeñas y tiene nuevos retos en el aire, como recibirse de diseñadora. Desde un principio ha optado por mantenerse en suma discreción, y que sus noticias no abundaran en los medios. Ahora se dice que Paloma Cuevas podría haber vuelto a encontrar el amor, se la ve mucho más feliz, y radiante y aunque no hay anda confirmado, por lo visto, es un alto ejecutivo muy importante de una aseguradora sanitaria española quien se habría robado su corazón. Y es que por lo visto Paloma Cuevas tiene un único requisito para volver a intentar una relación, no bajar el nivel. No será cualquier persona sino alguien maduro, que se code en importantes círculos y con un gran capital económico, alguien a quien tampoco le disguste o sorprenda tratar con personajes famosos.